La brujería y la religión en la Edad Media. El conflicto entre la iglesia y las creencias populares relacionadas con la brujería. Durante este periodo, la iglesia desempeñó un papel dominante en la vida de la gente, pero al mismo tiempo, surgieron creencias populares arraigadas en la magia y la superstición que entraron en conflicto con las enseñanzas religiosas. A medida que el cristianismo se extendía por Europa, surgieron tensiones entre la ortodoxia religiosa y las prácticas paganas y mágicas arraigadas en las comunidades locales. La iglesia condenó la brujería como una herejía y una amenaza para la fe, lo que llevó a cacerías de brujas y juicios infames. Sin embargo, las creencias en brujas, pociones y rituales mágicos persistieron en la vida cotidiana de la gente común. Este conflicto entre la iglesia y las creencias populares arroja luz sobre la complejidad de la sociedad medieval y sus luchas por el control espiritual y la búsqueda de significado en un mundo lleno de...